Un reto más, salud y educación. En medio de la gente, siendo casi el mediodía, con un sol radiante, hace presencia Gavino Cue, candidato a la gubernatura por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso. En su gira por el Estado, hoy hace presencia en varios lugares, como lo son San José del Progreso, San Baltasar Chichicapan, San Antonio Castillo Velasco, Las Ciénagas y Matlán, Cuilapam y por último la Agencia Municipal de San Juanito, donde en cada una de ellas precisó ante la gente su compromiso de las propuestas que se verán reflejadas una vez que quede como gobernador del Estado de Oaxaca. Pero una de sus principales responsabilidades, dice, es la salud y la educación, ya que son dos de los muchos acuerdos que tiene, que para él son de vital importancia, y de los primeros que se le tiene que dar resultado, ya que son muchas las carencias que se tienen de estos. Muchos de la ciudad de Oaxaca ya me conocen, saben que lo que nosotros decimos lo cumplimos, porque en un proyecto progresista, en un proyecto democrático, lo que vale es la palabra. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de un gobierno ciudadano, nosotros así lo hicimos, nunca gobernamos para un partido, nunca hicimos cosas condicionando nada. Ustedes recordarán que nosotros teníamos nuestros miércoles ciudadanos, escuchábamos a la gente, hicimos un gobierno, o quisimos hacer un gobierno distinto. Pues así va a ser. Mencionó que hay que promover el voto para hacer de esto un cambio progresista. Hay que luchar por Oaxaca, porque Oaxaca lo merece. ¡Gracias!